hola qué tal te doy la bienvenida a mi canal soy Mike Vázquez bueno hoy como lo viste en el título del vídeo te voy a compartir cómo es que ve una persona con discapacidad visual una persona ciega las personas ciegas ven pues bueno aquí vamos a despejar esta duda que seguramente has tenido pero antes de empezar este vídeo me gustaría pedirte que le des like que lo compartas si no te has suscrito que lo hagas y si ya lo hiciste que nos recomiendas tenemos una primera meta de mil suscriptores y esto no va a llegar a pasar sin tu apoyo ok pues bueno empiezo explicándote cómo es que ve una persona ciega pues bueno te explico que nosotros estamos rodeados de factores externos de estímulos y pues bueno nuestro cerebro recibe toda esa información y éste la pasa a todos nuestros sentidos a nuestras capacidades por ejemplo en tu caso si no tienes discapacidad la información llega y te va compartiendo imágenes te va compartiendo sonidos no sea a lo mejor aromas algo que pruebas el tacto pero en el caso de una persona con discapacidad visual en específico una persona ciega que sus ojos no están conectados específicamente con el cerebro no le va a transmitir ninguna imagen si tú tienes alguna discapacidad visual ligera o no tan ligera que percibes luz simplemente la información va a pasar a través de esa luz de esas sombras pero una persona ciega total no va a tener ninguna percepción ninguna información visual o de imagen es por ello que pues bueno una persona ciega se tiene que apoyar de todos los otros factores que le quedan por ejemplo el auditivo el táctil el olfativo el gusto ajá y de esa forma es que yo siempre he denominado o tenido esa teoría de que las personas ciegas pueden ver porque no solamente se puede ver con los ojos se puede ver con esos sentidos y no me gustaría caer en este dicho tan popular que los ciegos vemos con los ojos del alma yo no veo con los ojos del alma de hecho yo ni siquiera sé si mi alma ve entonces eso es una versión romántica a lo mejor para pues no sé decirle algo bonito a una persona pero no eso no es verdad y pues bueno aquí me gustaría también comentarte que nosotros podemos percibir de algún de formas distintas así como te lo estaba diciendo imaginémonos que llega una persona a un lugar tú lo puedes tú lo puedes ver o la puedes ver pero yo voy a saber quién es porque a lo mejor ya creamos un código un código de identidad cómo es que se va a identificar esa persona o cómo nos llevamos por ejemplo mi amigo ricardo es siempre que llega y estamos en reunión o incluso cuando estamos solos él llega y pone su mano en mi hombro yo cuando llego a algún lugar y sé que él va a estar ahí y alguien pone su mano en mi hombro yo sé que es él y ya lo saludo hola ricardo de hecho se ha habido comentarios es que tú ves no cómo sabías que era ricardo pues no simplemente él y yo ya hicimos ese código no también por ejemplo llega gente que conozco que a lo mejor alguna compañera alguna amiga le gusta usar zapatos de tacón y lo cuando va caminando camina así como muy golpeado entonces de tanto convivir con esa persona yo ya sé que cuando la escucho escucho esos tacones es ella y ya la saludo no y aquí de nuevo empieza la sorpresa pero es que si no ves cómo vas a saber que es ella pues a lo mejor es un albur decir hola nombre de la persona y si no es pues no pasa nada y si es pues ya ya la hicimos no nosotros podemos por ejemplo también te puedo compartir que por medio de los aromas yo lo particular disfruto mucho mi sentido del olfato porque los perfumes yo los distingo más las lociones una fragancia por ejemplo sé que estoy llegando a un lugar y hay hombres o mujeres precisamente por lo que te estoy diciendo por el timbre de la voz por los accesorios una mujer cuando trae accesorios en las manos va moviendo las manos y se escucha el trin 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 o igual los zapatos de tacón o los hombres las botas los tacones de las botas son factores en los que uno se empieza a fijar a percibir pues a buscar porque pues bueno no vas a estar toda la vida sentado esperanzado a que alguien te diga oye está pasando tal cosa sino que tú vas a salir y a buscar identificar de forma independiente que es lo que está pasando ok y pues bueno aquí esto yo es algo que siempre me ha gustado compartirlo porque también a menudo nos llegan preguntas esa clásica pregunta que seguramente tú ya lo hiciste o si tienes discapacidad visual te lo hicieron como me imaginas realmente yo creo que es algo que no tenemos que demostrar si vemos o no vemos si no te gusta imaginar a las personas dilo sabes que no me gusta no me siento cómodo describiéndote porque a lo mejor no tengo ni idea para mí una descripción de una persona no es indispensable a lo mejor porque david en ese momento lo voy a decir a lo mejor va a decir eres alto alta delgado delgada robusta con el cabello tal pero que crees después se me va a olvidar porque yo te voy a identificar por la voz por el aroma por el tacto a lo mejor por lo que te digo que ricardo llega y pone su mano en mi hombro por otros factores que realmente los visuales no son trascendentes para mí es por ello que te pido que si nos conocemos o tú conoces una persona con discapacidad visual primero pregúntale te sientes cómodo si te pregunto si me puedes escribir ya te dirá sí o no para mí eso no es indispensable yo tengo 34 años con la discapacidad visual total y para mí ahorita eso no es indispensable son más indispensables otros factores la voz el perfume el oído como factores que a mí me ayudan más ok entonces si alguien algunas veces nos encontramos no me pidas que te describa porque no lo voy a hacer y si lo voy a hacer no más va a ser para quedar bien contigo ok pues hasta aquí dejamos este vídeo y pues bueno una de las personas que nos pedía mucho este tipo de información es mi amigo alberto paz aquí está la información amigo espero te haya gustado espero si haya resuelto esa duda y pues bueno nos gustaría conocer qué otras dudas tienes precisamente en que una persona con discapacidad visual ve o no ve simplemente nosotros los ciegos podemos percibir otros sentidos y es una expresión es una expresión yo te puedo decir nos vemos a la próxima y no pasa nada ok hasta aquí este vídeo nos vemos a la próxima